Compartimos presentaciones de moda en este programa 1237 de Simplemente Corrientes. En pleno auge del mes de julio, Rafinata comparte con la teleaudiencia del programa lo más trendy de su colección, que incluye una interesante variedad de calzas, la prenda más versátil de la temporada, que permite combinar con opciones de abrigo, como este saco sin cuello de paño velour con forro animal print. Lleva debajo un suéter de hilo con chalina en composé. Vemos ahora a Antonella, a quien agradecemos, desfilando un Montgomery a cuadros en tonalidad esterra con detalles de pitucones. El conjunto se armó con el jean con spandex en color mostaza y la polera, un básico indispensable de la colección de invierno. Las imágenes muestran a la responsable del espacio de moda, luciendo un outfit all black de calza de punto de milady con cierres y alforzas, y un suéter con mangas de volados y delicadas aplicaciones de perlas. El pañuelo de seda rompe el monocolor. Si las temperaturas requieren una prenda de abrigo, este saco de paño labrado en una tonalidad rosa dior es sinónimo de dicha y felicidad. En la última pasada, nuestra modelo exhibe un tapado tejido que amalgama rosas grises y beige, en perfecto composé de líneas transversales. Lleva debajo una calza engomada negra, lo más it de la temporada, y una blusa de crepe blanco con detalles insinuantes de red en las mangas y escote lágrima en la espalda. Le contamos que todos los días reciben tarjetas de crédito con ahora 3, 6 y 12 cuotas. De contado efectivo tienen 20% de descuento y sin nombre a este programa, la bonificación es del 25%. En 25 de mayo de 2011, Rafinata, su cita obligada de moda y tendencia.